Se trata de un coche original del año 1913 con el que fue inaugurada la primera línea de subterráneos de Buenos Aires que a su vez fue la primera de Latinoamérica del hemisferio sur de un país de habla hispana. Entonces lo vimos como un proyecto muy bueno para colaborar con ellos, ya que ahora en el museo se suma la primera locomotora y la primera tranvía que hubo en el país se suma también el primer subte. Entonces fue algo que nos entusiasmó mucho para colaborar y lograr que hoy se concrete este proyecto de que el coche llega al museo y se suma parte del patrimonio. Los subte estos llegaron a andar hasta febrero del 2013 y en esta vez entonces estuvieron guardados en un galpón en Villa Soldati en los talleres de premetro a resguardo esperando que fueran donados. Hasta que bueno, acá finalmente la gente del museo pidió uno y se le otorgaron y bueno, hoy está acá ya formando parte de todo esto. Y esto para ser conservado como corresponde, ¿qué se le debe hacer ahora? Y bueno, ahora hay que hacerle una lavada de cara, hacerle una buena restauración estética sobre todo, ya que está con los últimos años de servicio donde fueron bastante descuidados y olvidados. Entonces bueno, ahora hay que encargarte una restauración estética y de la parte exterior e interior para dejarlo como sus mejores años, para que la gente los pueda ver como en sus años de oro y tengan el esplendor que siempre tuvieron. Sin duda nosotros tenemos que agradecer enormemente a Barea, a Transporte Barea y JP Melo porque la verdad si no hubiera sido por la ayuda de ellos que nos están donando el traslado, imposible sería que hoy estuviera acá. Además de agradecer a mucha gente que nos ha ayudado para conseguir las vías, lo durmiente, armar lo que es la base para que ya quede puesto acá en el museo. Y es algo de una gestión de hace un año y medio que un día Sergio Frascaroli me dice che Eduardo, mirá, están comentándolos y bueno, pidamos uno y bueno, y ahí empezó toda la gestión y hoy ya lo podemos tener acá en el museo. Y para nosotros muy contentos porque podemos lograr desde la asociación traer un patrimonio más al museo tan importante como los coches de la Brulloa. Y acá hay mucha gente que lo que es la parte del piso, lo durmiente, las vías, el preparar el hormigón, porque esto obviamente pesa casi 20 toneladas, 24 toneladas, con lo cual no se puede poner sobre cualquier piso. Muchos colaboraron y yo siempre digo, siempre un poquito la ayuda de cada uno hace que se puedan lograr este tipo de cosas y sin duda con la ayuda de la provincia de Buenos Aires que nos dio el ok y del director que está acá a mi derecha, Enrique Crao, que también dijo vamos para adelante. Nosotros tenemos la porteña, la primera locomotora, tenemos el yate de Vito Dumas, tenemos el Gato y Mancha, todos los carruajes. Para el museo de transporte que a eso sumarle un coche de la primera línea de subte de Latinoamérica es un hecho fundamental y realmente de gran relevancia para lo que es enriquecer el patrimonio ya grandísimo de nuestro complejo museográfico. Así que nosotros felices de la llegada de todas estas cuestiones. Yo agradecido enormemente a muchísima gente, por supuesto la asociación, acá con Eduardo y Sergio que serían las caras visibles y los que más trabajan, pero quiero agradecer a gente que totalmente desinteresadamente, Adrián Godoy que lo estoy viendo y Daniel Gaulán, sobre todo que han trabajado de manera impresionante para que esto sea posible, por supuesto a Melo, que es parte de la asociación y ha conseguido esto, transportar esto que es casi ciclópeo y realmente una felicidad que poder engrandecer ya lo que era riquísimo en cuanto al patrimonio de nuestro complejo museográfico. Y va a estar dispuesta acá donde la ves, en los jardines de nuestra área 2, que sería dando, ahí está, detrás de esa pared está la porteña. Y esto con el tiempo vamos a tratar de restaurarla lo más rápido posible y nuestro sueño es llegar a simular un andén y una estación de subte. Que la gente vea eso y lo pueda disfrutar. Y aparte va a ser un gran llamado, que la gente vea un vagón de subte acá en los jardines realmente va a ser un gran atractivo para todos.